¡Hola! Hoy estuve cocinando con Maru y mira la torta que hicimos. Una torta de cerveza y chocolate que te va a encantar. Súper, súper especial, súper húmeda, súper sabrosa. Vamos ya a la receta. Te presento los ingredientes. Comenzamos esta receta colocando 125 de cerveza negra con 40 gramos de miel. Lo pones al fuego, lo dejas hervir y luego lo retirás. Cuando hirvió, fuera del fuego le agregas el chocolate semi amargo o puede ser de taza. Dejalo reposar un poquito y luego mezclarlo bien. Una vez que tenemos listo este paso, lo vamos a dejar templar a temperatura ambiente. Mientras tanto pones 135 de manteca blanda a temperatura ambiente y le agrega 150 de azúcar negra. Vas a batir mucho hasta que te quede este cremado. Es súper importante este paso. Ahora agrega los huevos de a uno. Lleva dos huevos y vas a incorporarlo uno por uno hasta que se integre bien la preparación. Mezclamos 150 de harina 4 ceros, 30 de cacao amargo, 7 gramos de polvo de hornear y 2 gramos de bicarbonato de sodio. No te olvides la pizquita de sal. Vas a tamizar los ingredientes sobre la preparación de manteca intercalando con el líquido que ya está templado. No lo pongas hirviendo por favor. Y vas poniendo en dos tandas lo seco y el líquido. Una vez que tenemos la preparación lista, que está súper homogénea, la vamos a poner en un molde sabarín antiadherente y le puse un poquito de rocío vegetal. Si el tuyo no es antiadherente, ponerle manteca y harina. Ponemos la preparación y por supuesto que ya precalentaste el horno a 180 grados. Horno a temperatura media lo vamos a llevar por 30 a 40 minutos. Depende la temperatura de tu horno, va a depender el tiempo. Pinchas y cuando el palito salga seco, está lista esta torta. Déjala enfriar, desmoldala y mirá qué preciosura de torta. Le pones azúcar impalpable y no necesita nada más esta torta. Solo comerla y compartirla. Mirá, un poquito de azúcar impalpable por arriba. Está espectacular. Antes que nada te quería contar, porque por ahí no sabías, Maru es mi hija y necesitaba la torta para una juntada. Por eso estuvimos cocinando juntas. Mirá lo que es esta torta. Es especial, especial para compartir con amigos. Espero que la disfruten. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima receta.